¿Vas a jugar al pasapalabra? ¡Ay, me encanta! ¿Cómo van a ser los equipos? ¿Qué piensas? Dweck González vs. Weinridge, me parece. Los no estables se unen contra el estable. ¿Vos te la podés bancar? No, no creo. Siempre pierdo. No, no, no te dijiste lo mismo, es una cábala. Lo único que me da confianza hoy es que... Eso es futbolero. Hoy no cuenta Tati Rose, que es la que me chorea siempre. Ah, eso es verdad. Eso es futbolero lo que hacemos. No, ya ganaron. Sí, no, ya ganaron. Ya estás, ya sos campeón, da la vuelta, te dicen. Y además, no por vos, tenés a Carolina Dweck. No, olvidate, ganaron, no por eso. Sabe todo, Carolina. Sabe todo. Hay mucho con Iset ahí. Mucho con Iset. Solo ahí. Las consinas son duras igual, ¿eh? Carolina tiene con Iset, pero tiene boludez también. Mucha boludez. Yo tengo solo boludez, no tengo con Iset. Mucha boludez. Bueno, vamos a ver, ¿quieren apostar algo? Lo que ellos quieran. El sobre todo de Caro. Dale. ¿Arrancamos? Arrancamos con Seba, que es uno solo. Sí. Dale. Ah, canta Nunca Me Faltes. Antonio Ríos. Correcto. Ah, un terreno que no está liso tiene... Altibajos. B, polémiquísima. B, lo tirás y vuelve. Boomerang. Correcto. B, renunció hoy. Boris Johnson. Boris Johnson, claro. Correcto. C, lo que dicen que arruina a las parejas. Con C. Convivencia. Ay, era casamiento. C, un abrigo que es como una campera. Con C. Un abrigo que es como... Camperón. Cardigan. D, cuando algo es grande y se hace chiquito. Con D. Con D, algo es grande y se hace chiquito. Lo sé, pensé en el frío. Disminuye. Ay, qué boludo. Cualquier cosa. Lo que no le gusta. Mal, mal redactado. Cualquier cosa. Malísimo, malísimo. Sí. ¿Quién lo hace? Esto es épico. Sí. D, lo que no le gusta a Pablo. Con D. Lo que no me gusta a mí. No, a Pablo... Pablo Fábregas. Vos sos Pablito. Me miraste y digo... Democracia. E. De lo que estuvimos hablando todos, toda la semana. E. Economía. Ah. E. Alguien que hace muy bien y rápido su trabajo. Eficiente. Correcto. G. Es un ave y se hace con papel. G. Seba. No, estoy muy mal, eh. Grulla. Grulla. G. Es un quilombo cuando en la facultad te mandan trabajos en... Grupo. Grupo. Correcto. Vamos con la H. Alguien que no se puede quedar quieto. No, inquieto es sin H. Hiperactivo. H. 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 El que promete mucho y no cumple es puro. Humo. Claro que sí, correcto. Muy bien, Pablo. I. Cuando actúas sin pensar. Improvisar. Impulso. I. Se trae el regalo de los viajes. I. I. Imanes. Imanes. Le decían el galgo. Jonás Gutiérrez. Correcto. J. Árbol púrpura. Jacaranda. Correcto. K. Fachos con gorro blanco. Cucuzclán. Correcto. K. Jugador brasilero escatológico. KK. Correcto. L. Lugar donde te perdés. L. Laberinto. Claro, correcto. L. Hoy los odia casi todo el país. L. Los del bar. Los del bar. Los del bar. M. Almuerza todos los domingos. M. Morfi. Mirta Legrán. No, pero no está en la tele. Sí, pero almuerza. Pero vos pensás. Ese dato no existe. No tenés el dato. No dice en la tele. En su casa almuerza. Yo digo almuerza todos los domingos es Mirta Legrán. M. M. Lugar donde se esconden los roedores. M. Madrid. Madrid. Correcto. N. Continuación de Amenaber después de Dorrego. N. Newberry. Nicaragua. N. N. Newberry Claude de la corte. Sí. ¿Cómo le dicen los yankees al freezer? Nevera. Correcto. O. No, no. Los yankees hablan en inglés. Hablan en inglés. Nevera, pero... En el doblaje. Está todo mal. Está todo mal esto. Algunos se van a hablar de español. Algunos se van a hablar de español. Es el doblado bruto. No. No le dicen la heladera. No le dicen la heladera. Poderosa, poderosa, poderosa. O. Lo que se dice cuando haces meditación. O. Correcto. O. Antes de convertirse en mariposas. Oruga. Correcto. P. Que viva el fútbol. Piculichi. Correcto. P. Contiene P y te llevan y traen el auto en lugares. ¿Contiene qué? Contiene P y te llevan y traen el auto en lugares. Ballet parking. Correcto. Q. Ciudad de Canadá. Quebec. Correcto. Q. Ciudad Costera. Quequen. Correcto. Uy, muy bien. R. El transporte de Papá Noel. ¿Con R? Sí. No. Está mal, pero bueno. Está mal, es trineo. Sí, y acá dice reno. Renos. Esa no se la era nadie. No, a mí. No, no se la era nadie. Sí, porque dije trineo. No. Pero dije trineo. Está bien, pero transporte de Papá Noel no es el reno. Pierdo una pregunta por culpa de ellos. Pero rueda no es un medio de transporte. Es lo que lleva el carro. Me pone en punto a mí. En inglés te lo digo, carro. Como rigal te digo, tenemos que dársela por barriga. Sí, se lo tenemos que dar, se lo tenemos que dar. R. ¿En dónde estamos? Radio. Correcto. S. Show de Rada. Serendipia. Correcto. S. ¿Cómo te sentís cuando cobramos el aguinaldo? Suertudo. Sobrado. T. Animal que te mandaba a dormir todas las noches. Topo yillo. Correcto. T. Sticker que está de moda en WhatsApp. Con T. Tobar. Tuki. Tuki. U. Es verdad. Ciencia que estudia extraterrestres. U. Ciencia. No, no sé. Ufología. Ufología. Pero dásela incorrecta. U. Aparece cuando te pasás de acidez. ¿Es una marca? Es un problema. Úlcera. Becorta. Ah, iba a decir basal, ¿no? El primero de nosotros. Becorta. Vicuña, Benjamín. Correcto. Becorta. Lo tienen las canillas. Con Becorta. Válvulas. W. W. Se inspiró en la ciudad de los niños. Walt Disney. Correcto. W. Pibe del trap muy respetado. Was. Correcto. X contiene X y lo que pedís si te estás ahogando. Auxilio. Correcto. X contiene X y es una casa o departamento de dos pisos. Duplex. Correcto. Y. Crecen al lado de la ruta. Yuyos. Correcto. Y. Península en México. Chupatán. Correcto. Z contiene Z y es el vidrio que no se ve. No se deja ver. No se ve. Polarizado. Correcto. Z, Z está entre Madrid y Barcelona. Zaragoza. Lo hicieron recién, boludo. Estamos alegres. Pará, 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 pará. Lo hicimos. Estamos alegres. Vos me dijiste, boludo. No, Aguido. Ah. Ahora que no estoy encontrando el resultado. Muy buena, quiero decir, la de Nevera y Renos. Nevera es muy buena. Nevera es muy buena, Renos es muy buena. ¿Cómo le dicen los yanquis? Qué fácil, ganamos. ¿Ustedes qué creen cómo sale el partido? No, ganamos nosotros clarísimo. Ganaron ellos clarísimas. 16-16 dice acá. No. No. Tienen que hacer la vertical los tres. Hagamos la vertical los tres. ¿Pidamos el bar? No, la vertical no, chicos. Es mucha exposición. Aquel es Tobar, ¿no? Pensé que iba a ser un papelón. Al principio iba para papelón esto. Ah, pero le regalamos. Viste que yo estuve benévolo. Le regalamos esa que... La de Trinero. No, no. Sacásela. No, ganaron ustedes. Bueno, ganaron ustedes. La radio en el teatro. El teatro en la radio. 12 de julio. Teatro al Nacional. Vuelta y media. Vuelta y media.